Ok, por ahí ya está listo. DJ, ¿todo ready? Enigma, por ahí. Ok, con ustedes una fuerte bulla, por favor. Vamos a apoyar al género. A continuación, Enigma L3. Wow, 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 wow. ¿Qué tal mi gente? Y, 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 oh. Enigma L3. Cerco de Lima la casa. Wow, wow, wow. Taka Company. Mala reputación. 2020. DJ, DJ, oh. Desde el cuarto de los gritos. Un saludo para la gente mirones. Enigma L3 2020. En tu puta cara. Wow. Como dice bro. Como dice, como dice, como dice. Dilo, eh. Dice, oh. Ey, ey. Desde el cuarto de los gritos. Venía clandestina, pay. Escucha. Dice, oh. Para algunos es el fin. Para otros es un nuevo inicio. Pero no el oficio. Siento que la tierra nos exige un sacrificio. Por abusar de ella sin brindarle un beneficio. Por hacer el plan perfecto, no. Vender el miedo. Para tomar el control del fuego. Tienen mucho dinero, pero siempre quedan más. A causa del sacrificio de mi gente obrera. Gosh. Es el lenguaje, pero no es significado. Mis hermanos buscan paz al no encontrarla. Solo pastillas que están recultados. No activo que un grito desesperado. Han levantado el puño en lucha. Representación de todo el estado. Quiero que se levante el estrado. Porque nuestra sangre es la que se derrame en los colados. Médicos, soldados, obreros, bomberos, personas. Buscando dinero por todos lados. Entonces hemos diversificado de dónde vamos a sacar los recursos. Y hemos salido a endeudarnos. Hemos salido a endeudar por 3.000 millones de dólares para tener liquidez. El sistema financiero nos endulza con miles de millones prestados. Años arrastrando movimientos congelados. Si la deuda no se talla, nos respaldan los recursos del estado. Privatizarán hasta tu puta vida. Si la subasta ven su vida. Dime hasta cuándo. Cuando nos daremos cuenta que la cuenta no son pa' tanto. Los números van sumando, pero la torta no se parte. Justamente con los que realmente el tiempo invierte en el tito en este comando. Hey. Pongo las manos al fuego. Al chincholopiu. Pa' que aviva la actitud y camina sin miedo. Somos la juventud. En contra de un sistema que te siembra un problema. Hasta el ataúd. La misma mierda siempre. Hey. Siempre, mano. Pongo las manos al fuego. Al chincholopiu. Papi aviva la actitud. Ni camina sin miedo. Somos la juventud. En contra de un sistema que te siembra un problema. Es el ataúd. La misma mierda siempre. Se repite y se repite. Mientras mongoles conviten. Hey. Hey. Quieren darse a conocer. Cuando el único deber de un rapero. Es ser el mensajero. El escondite. Rap game. Se repite y se repite. Tanka company. Mala reputación. 2020. Enigma L3. Desde el cuarto de los vientos. Tienes nuevas tecnologías. Pa' esta red y no chidía. Pero el fin siempre es el mismo. Controlar la mayoría. El dinero será digital. En toda nación. Para asignabilitar la humanidad con un botón. Que no te cause impresión. Ni te parezca extraño. Que en algunos años la radiación no causa ni irreparable daño. Las guerras no serán por oro. Sino por agua de los caños. Papi no diga mentira. Sé que la ría castiga. Sé que la vía fatiga. Por eso me caos intriga. Que pongan pausa esta liga. Tengo la cura efectiva. Pa' tu enfermedad auditiva. Primo piensa en grande. Pero no soy marioneta de este circo de mentiras. Hey. Para producir millones hacen falta millones de vidas. Hey. Pongo las manos al fuego. Al fin yo lo viú. Papi avivo la actitud. Y el camino es sin miedo. Como la juventud. En contra de un sistema que te siembra. Un problema es el ataúd. La misma mierda siempre. Se repite y se repite. Mientras mongoles compiten. Hey. Quieren darse a conocer. Cuando el único deber de un rapero. Es ser el mensajero. El escondite. Hey. Hey. ¿Qué fue mi gente? Enigma del estrés. 2020. En alta cara. Yau. La compañía clandestina. Cercado de Lima. Miró Negrón en la casa. Cercado de Lima en la casa. Hey. Hey. Yeah. Yau. 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 Yau.